En este tutorial te enseñaremos a comprobar y ajustar el amortiguador de una moto Para comprobar el amortiguador es muy fácil, empuja fuerte y suelta rápido Si la moto sube de un golpe, tal como se ve en el vídeo, puede ser porque esté rota o porque le falte aire o gas Apretas y sueltas de golpe Ahora mismo solo está actuando el muelle, por eso rebota tan rápido Si tienes el amortiguador roto y solo funciona el muelle, vas a ir rotando por los caminos En nuestro caso vamos a poner la amortiguación como venía de fábrica Lo mejor es dejarla así, probarla unos días e ir modificando poco a poco lo que te vamos a enseñar Lo primero que vamos a hacer es ajustar el muelle de precarga Este ajuste depende de tu pecho y equipación Cuando te subas a la moto, esta debe bajarse pero no demasiado Esto depende de la moto y de tu peso Fíjate en la rosca, tiene piquetes Esto es seguramente porque han regulado el amortiguador a golpes, con un cortafríos o destornillador En el único sitio que nos afecta es en la parte más oscura, la de abajo Porque arriba no llega el amortiguador, no es tan largo En el manual, el máximo del muelle es hasta donde tiene las marcas de grasa más o menos Para regular la precarga del muelle, es posible que no puedas hacerlo desde un lateral Y tengas que quitar el asiento, tapas laterales y filtro de aire Si hay que dar muchas vueltas, al final es mejor trabajar cómodo Para descomprimir el muelle, hay que mover las tuercas que lleva Primero la de arriba y luego la de abajo Al estar apretadas, se van a mover las dos juntas Para aflojarlas, puedes utilizar dos llaves de amortiguador o unas tenazas o alicates de esta manera Para aflojar las tuercas, la de abajo tiene que ir hacia la izquierda Y la de arriba hacia la derecha, como se ve en el vídeo Cuando las aflojes, sujeta un poco la de abajo y mueve la de arriba Cuando esté suelta, podrás moverla a mano Puedes echar un poco de aflojatodo para que gire mejor Ahora, en el manual, la precarga del muelle puede ir desde 106 a 128 milímetros Midiendo desde el centro de la tuerca hasta el final de la rosca La medida estándar es 115,5 milímetros Que es donde la vamos a dejar De esta manera, el amortiguador se quedará más blando Entonces, hay que poner la tuerca de arriba un poco más alta Para que luego el muelle coincida en 115 Después, con la llave del amortiguador, sube la tuerca de abajo Hasta que se junte con la de arriba Puedes volver a medir Aquí más o menos se quedan 115 milímetros Antes, el amortiguador estaba completamente comprimido Y después te diremos el porqué Una vez que tengas el muelle en la precompresión que quieras Baja la tuerca de arriba y apriétala contra la otra Así, se quedará fijo y el muelle no se moverá de posición Al apretar, es posible que no se mueva la de abajo En caso de que se mueva, utiliza otra llave para el amortiguador O haz como antes, con unos alicates o tenazas Pero al contrario, la tuerca de arriba hacia la izquierda Y la de abajo hacia la derecha Así, de esta manera La precarga del muelle ya estaría Ahora ya puedes montar lo que hayas tenido que quitar Para hacer bien el trabajo Como siempre, en el comentario fijado te dejo enlaces para que puedas comprar las herramientas Aunque hemos regulado el muelle La moto sigue rebotando muy rápido Porque solo está actuando el muelle Es posible que el amortiguador lleve gas o aire Fíjate, aquí lleva una válvula Como las de inflar las ruedas Si vas a pulsar la válvula Hazlo con un destornillador y con mucho cuidado Porque puede tener gas Está vacío Por eso el amortiguador no retiene Sube de golpe El muelle estaba completamente comprimido Porque se pensaban que estaba roto Y el único problema es que no tiene gas Esta moto es del año 93 Así que si es el amortiguador de serie Ya tiene sus años En las instrucciones Indica que lleva 142 PSI de gas nitrógeno Aquí hay una advertencia Presurice el depósito solo con gas nitrógeno No utilice aire u otros gases Puede provocar desgaste prematuro Óxido Riesgo de incendio O rendimiento deficiente Como la moto no es para competir No le voy a exigir tanto al amortiguador Esto depende de cada uno Nosotros lo vamos a hacer de esta manera Pero no es una recomendación Cada uno que haga lo que quiera Así que voy a utilizar aire De momento no lo vamos a llenar de gas Si quieres gas nitrógeno lo venden en Amazon En el comentario fijado te dejo enlaces El amortiguador debe llevar 142 PSI de presión Y no es regulable Por lo tanto según el manual Debe llevar los 142 PSI siempre Para meter la presión Utilizo un hinchador para horquilla Y amortiguador Que puede hasta 360 PSI Válido para bici y moto Los enlaces están en el comentario fijado Se conecta igual Como si fuese la válvula de una rueda Ahora hay que meter aire Hasta llegar a los 142 PSI Vamos a probar el amortiguador Ahora retiene y no sube de golpe La compresión y el rebote lo puedes regular Vamos a dejar la compresión y el rebote En el ajuste estándar que dice el manual Primero vamos a regular la compresión Que es el tornillo de arriba La configuración estándar es 14 clics En el dibujo muestra que el 0 Es en sentido a las agujas del reloj A la derecha Entonces hay que girar el tornillo Completamente a la derecha Para llegar a 0 Después hay que dar 14 clics En sentido contrario a las agujas del reloj Hacia la izquierda ¡Suscríbete! 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 Ahora el rebote ¡Suscríbete! Ahora el rebote que está abajo El manual indica que la regulación estándar es 9 clics Para llegar a 0 Es en sentido de las agujas del reloj Hacia la derecha Cuando esté a 0 Hay que girar 9 clics En sentido contrario a las agujas del reloj hacia la izquierda. El rebote o extensión es la velocidad con la que el amortiguador se extiende después de comprimirse. Cuanto más cerca del cero esté, más lento va a subir porque el paso estará más cerrado. Si está abierto al máximo, puede rebotar demasiado rápido. Esto es para dejarlo a la regulación estándar, luego hay que salir con la moto e ir regulándola en el terreno. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.